...del tenor de la libertad del día. Entonces tenemos un poquito que entrar en esa dinámica e investigar también nosotros cuando entragamos algo y queremos hacer preguntas, si no las sabemos... ...pero lamentablemente el Estatuto Quistemológico de la Música, propiamente para formar músicos profesionales, lo desconocemos y lo desconoce fundamentalmente el Ministerio de Educación. Entonces voy a responder una parte que corresponde, digamos, a lo que sería la formación profesional de un músico profesional, independiente del género de música que debe llegar. No estoy hablando necesariamente de música clásica, sino en general la formación de un músico profesional. Para estudiar ingeniería, por ejemplo, un estudiante tiene necesidad de hacer 11 años de matemáticas y presentar un examen de admisión en la universidad después de 11 años de formación. En música sucede exactamente lo mismo, solamente que lamentablemente en Colombia los estudiantes llegan en cero a la universidad, a la educación superior y en algunos casos es muy dramático porque no se alcanza en 5 años a recuperar 11 años de formación para formar un profesional. Y la mayoría de los procesos psicomotrices y psicognitivos se van clausurando al final de la adolescencia. Entonces no se llega a los niveles de virtuosismo competitivos a los niveles internacionales. Muchos de nuestros estudiantes y de los esfuerzos que hacen muchas universidades por llevarlos a un nivel profesional quedan truncados a pesar de la inversión millonaria que se hace. Entonces tenemos que empezar por ahí. O sea, tiene que haber una formación artística en todas las áreas de formación desde el comienzo y que se desarrolle a lo largo de todo el sistema educativo. Eso es una primera parte. O sea, aquí tiene que modificarse la ley 115 en función ya de un estatuto y sistemológico de las artes. Eso es fundamental. Y no solamente para la música. Sucede también en la danza, sucede en el teatro, sucede en las artes plásticas. O sea, en todas las áreas artísticas es necesario recuperar una claridad de la formación desde la primera infancia y en adelante hasta llegar a la formación profesional. Una cosa es la formación profesional que es el último estadio, el último estadio ya de formación de arte, de un profesional. Y dentro de esa área de la formación profesional, por ejemplo, hay que aprovechar los últimos años de la formación básica, primaria y básica secundaria y la media vocacional para que la media esté íntimamente relacionada o directamente relacionada con la formación ya universitaria. O sea, que el ciclo del décimo y del undécimo esté correspondiendo a primer y segundo universitario. Porque en algunos casos, por ejemplo, la danza, son áreas muy de una formación efímera, digamos de una participación en la vida laboral muy efímera. Entonces, el estudiante debe comenzar muy temprano al área laboral. O sea, que con uno o dos años, que pueden ser los mismos décimo y undécimo grados, ya puede entrar al campo laboral ya en forma profesional. Esos cambios que son fundamentales ya están relacionados directamente con la ley 30 de 92. Entonces, también tiene que haber una modificación de la ley 30 y modificación del 115 para que ya se entienda cómo se puede formar profesionalmente un estudiante. Aparte de la formación profesional, hay una parte que es esencial, que es toda la gran cobertura de formación artística en todo el país, al cual tiene derecho todo estudiante. Y eso es una independiente de que vaya a ser o no vaya a ser profesional de la música. Entonces, es una primera instancia que puede simultáneamente aparecer y que es una obligación del Estado ofrecérsela a todo niño que está en proceso de formación como algo esencial. Pero tiene que ser diferencial y tiene que ser territorial. Y tiene que ser una estación diferencial. Pero no todo el mundo con las inteligencias públicas necesariamente va a ser músico o necesariamente va a ser danza o algo. Entonces, tiene que ser diferencial, mirando las particularidades de cada individuo, pero al mismo tiempo también las particularidades del entorno, lo contextual directamente y contextual en donde se está desarrollando ese individuo para trabajar en una sociedad que demanda determinadas características de su trabajo futuro como profesional. ¿Por qué? Por eso mencionaba yo que el arte se tiene que convertir en una necesidad social. Si el arte no es una necesidad social, desaparecemos los artistas. O sea, nosotros tenemos que hacer que el arte se convierta en una necesidad social. Y la necesidad social debe aparecer en la medida que se educa la sensibilidad de la comunidad y del pueblo que puede demandar esa necesidad social. Las músicas de que tú hablas que no están consideradas dentro del campo artístico o orquestal directamente son múltiples manifestaciones también de las artes que van apareciendo en la medida que se va a desarrollar en la sociedad, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las artes relacionadas con el desarrollo tecnológico, la cibernética y otras áreas que seguramente no sé si te refieres a eso, ¿no? Entonces, eso hace parte esencial también de la sociedad en su desarrollo y también estarían contempladas como parte esencial de un trabajo que tiene que pensarse desde el punto de vista epistemológico. Entonces, ya existe una formación específica para cada área. Eso es lo que llamamos estatuto que se conoce. Bien, más o menos usted puede responder. Porque son los más abandonados durante todos los años anteriores, durante todas las administraciones anteriores. Entonces, es una de las ideas fundamentales del Ministerio de Cultura, es abordar el territorio como prioridad, identificando sus necesidades artísticas. Por eso es diferencial y es territorial, ¿no? No se puede llevar, obviamente, una orquesta sinfónica a territorios donde eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tiene que llegar a esa identificar los valores importantes que aparecen en cada cultura, promoverlos, protegerlos y divulgarlos. Y en la protección y en la divulgación está toda la enseñanza de esos saberes y de esas manifestaciones de la cultura. Entonces, es fundamental. Es diferente al sistema venezolano, al sistema de orquestas que tiene Venezuela desde hace unos 50 años. A nosotros hemos venido trabajando en el sector, por ejemplo, Jorge Sosa lo mencionaba hace un rato, por ejemplo, con el Plan Nacional de Música para la Convivencia, pues hemos tomado deliberadamente una distancia con el gobierno del sistema venezolano por muchas razones. Voy a mencionar muy poquitas. Una de ellas, porque sentimos que el sistema venezolano fue un sistema impuesto con un modelo completamente europeo, con unos formatos europeos y con una perspectiva de trabajo con la música europea. A la Secretaría Nacional de Música no nos interesaba eso, sino que nos interesaba crear un modelo de desarrollo musical en el país que respondiera a las características que usted muy bien lo mencionaba, de diversidad, de multiculturalidad, etcétera, que el país expresa de todas maneras. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ahí sentimos que hay un poco de ruido en torno a esa intención del presidente, eventualmente a una perspectiva que el Ministerio de Cultura aborde para este nuevo plan de desarrollo y queremos sentir como claridad en esa balanza, en donde, por supuesto, sentimos que el sistema sinfónico de Colombia necesita fortalecimiento, necesita expansión sin duda alguna, pero es una práctica absolutamente minoritaria respecto de todo lo que le pasa al país musical, donde hay músicas indígenas, músicas tradicionales, músicas populares urbanas, músicas académicas de otra gran diversidad, músicas de la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde la ley, ahorita lo vamos a ver, pues hablamos de un ecosistema y sentimos ahí que hay una necesidad de claridad respecto de cuál va a ser ese enfoque. Primero, la intención que tiene el señor presidente, que lo ha expresado, la posición que va a hacer el Ministerio, digamos, para un nuevo plan de desarrollo y toda esta demanda que tenemos como sector de efectivamente sentir un fortalecimiento complejo a lo que nosotros somos como país musical. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante tratar de dar claridad al respecto. Sin duda, la forma en que el presidente su ha manifestado tiene un aspecto fundamental y es la razón de que aparece el movimiento de orquestas en Venezuela. El maestro José Antonio Ameo, al cual tuve el honor de conocer y compartir con él muchas horas de trabajo, el maestro José Antonio Ameo muy explícitamente se refería al trabajo que él hacía en el desarrollo de ese proyecto como simplemente una forma de acción social a través de la música, pero no fue un sistema educativo. Él muy explícitamente me lo expresó en varias ocasiones y quizás fue uno de los errores que se cometieron por algunas instituciones que pensaron que eso era un sistema educativo y cuando se dieron cuenta no lo era, nunca lo fue. Era únicamente la forma de rescatar a los niños de los entornos más conflictivos, sociales y llevarlos, digamos, a través de la práctica a orquestar, a recuperarse socialmente y a hacerlos seres activos en la sociedad en una forma diferente. No necesariamente formar a ningún músico profesional a través de ese sistema. Obviamente que cuando hay una, digamos, una cobertura de más de 500 mil niños, pues de 500 mil niños que salga un 10% de genios musicales, pues aparecerán, bueno, 5 mil, ¿no? 10% de 5 mil extraordinarios músicos, ¿no? Y eso es normal que suceda cuando hay una estimulación tan grande en esos 500 mil niños que hacían parte del sistema venezolano. Es más, el centro que hicieron en Caracas, el centro de formación que se llamaba el Centro de Acción Social por la Música, Centro de Acción Social por la Música, un centro enorme, magnífico, maravilloso, y ahí llegaron a traer gente de las mejores orquestas del mundo, fundamentalmente de la Orquesta de Berlín, de la Fulamónica de Berlín, y con ellos se empezaron a trabajar ya los más destacados de los niños que ya pudieron salir. Y de ahí salieron algunos genios como Gustavo Dunavel, que ustedes ya saben que es uno de los grandes directores latinoamericanos en el mundo. Lo importante del hecho artístico que se logró en Caracas o en Venezuela simplemente manifiesta es una forma de desarrollo social que recuperaba el espacio que iban dejando los niños en sus tiempos libres y que estaban en posibilidad de no ser recuperados y tomados por otras acciones diferentes que los alejaban directamente de una posición de desarrollo normal. Entonces, era salvar a los niños de todas las situaciones difíciles que pueden encontrar en la calle. Pero, con ese mismo criterio es que lo manifiestan el presidente en el sentido de que hay que dar esos digamos esa posibilidad de desarrollo de los niños para que los niños que están en situación de peligro social ¿no? Entonces, se puedan recuperar. Pero, eso no se va a hacer así en Colombia. En Colombia, primero, todo, no es Venezuela. Es una situación muy distinta. Por eso, hemos dicho siempre que es diferencial y es territorial. O sea, esos dos aspectos son fundamentales. Lo que es diferencial y territorial. ¿Cuál es el elemento fundamental que hay que manejar en estos casos? Y yo lo mencioné ya antes. Es la búsqueda de la perfección. O sea, la perfectibilidad humana es la que logra hacer o romper esos esquemas que te llevan a la mediocridad, romper esos paradigmas mediocres del medio y hacer que el niño se transforme y que la sociedad se transforme. ¿Por qué José Antonio Abreu utilizó la música clásica? Él tenía un argumento que lo manifió muchas veces en el sentido de que cuando el niño estaba en situaciones de violencia familiar y de situaciones muy difíciles sociales, generalmente iba acompañado por las músicas urbanas, por las músicas populares, y entonces al poner la música clásica rompía el paradigma de las músicas populares y hacía que cambiara la forma y su estructura de pensamiento y con eso fue que él pensó y digamos orientó en esa forma. Maestro Zorro pensaron los españoles también. Sí, yo sé, pero yo lo digo que en Colombia no es necesario eso. Yo estoy hablando de la búsqueda de perfección en cada uno de los géneros donde se encuentran las músicas particulares. ¿De qué mirar, maestro? Porque es que la perfección también tiene un lente. ¿Cuál es el lugar de la enunciación de la perfección para un niño de la Chirimía del Pacífico? Eso, sí, exactamente. Por eso hay una investigación alrededor de los textos. Por eso ese concepto de perfección es muy relativo y tú tienes toda la razón. Ese no es un concepto que se debe generalizar. Ese puede ser que aparezca dentro de la familia en un desarrollo particular de cada familia que está. Además, se puede encontrar que muchos de esos proyectos o de esos procesos artísticos se desarrollan en la familia en forma tradicional de la familia, ni siquiera en un contexto de grupo. Entonces, es la familia la que hace el grupo. Y entonces, ahí hay que mirar ese contexto y el desarrollo del contexto. De modo que no se trata de imitar el sistema venezolano. El sistema venezolano funcionó no en Venezuela pero aquí estamos Colombia y es otra cosa completamente diferente y lo que estamos es identificando, promulgando, defendiendo y divulgando las diferentes manifestaciones del arte y las diferentes manifestaciones del arte tienen sus particularidades y tienen sus formas de expresión únicas que en cada contexto de cada comunidad se pueden manifestar de forma diferente. Por eso siempre hay una investigación de contexto que es la que va a permitir el diseño curricular o el diseño de acciones particulares de formación en cada contexto. es muy distinto como tú dices si es en una comunidad o lo que sea las chimbías lo que es el manejo por ejemplo de las marimbas en el chocó todos tienen unas particularidades muy específicas que hay que proteger en síntesis no va a haber sistema venezolano en Colombia no va a haber sistema venezolano sobre marmo como lo firmó el presidente Petro hace ocho años no va a haber sistema pero tiene que haber desarrollos que ya han avanzado es decir hay desarrollos que sí han avanzado en el campo en el campo orquestable entonces se va a apoyar esos desarrollos que ya han avanzado no necesariamente que todos tienen que llegar al mismo lado no llegan por otro lado donde sea eso es otra cosa